Hola a todes Como les dije en el video anterior Me iba a encargar de todo lo que es la caminería En la región de Alaska Que es la que he empezado a trabajar En este caso tenemos en el mapa Puerto Norte Tenemos un encargo Obstáculo rocoso Parece que hay otra avalancha Ahora de que salves la situación otra vez Necesito que entregues un cargamento en la zona de avalancha Para ayudar con la avalancha Entonces Lo que hay que hacer es traer Vigas de metal por uno De la fábrica Hasta el obstáculo rocoso Después de eso La recompensa va a ser 180 puntos de experiencia Más 1750 dólares Y ni hablar de la comodidad de pasar por ahí Con camiones grandes Y remolques grandes Absolutamente cargados Sin tener que dar otras vueltas O perder tiempo Entonces Aceptamos Y ya mismo Nos vamos A buscar esas vigas de metal Hoy vamos a trabajar con el ANK MK38 Vamos a decir original El militar Porque El nuevo ANK MK38 Civil No tiene la chance De ponerle una caja de carga Con lo cual Queda absolutamente incómodo Tener que ponerle vigas de metal A la ANK civil En un remolque Traer el camión Solo con el chasis Y un remolque Enganchado atrás Con las vigas de metal Queda totalmente antiestético Y E incómodo Por eso volvemos con el El original Digamos Ya con el diseño de pintura Como para la nieve Digamos Un camuflaje Para la nieve Acá la nieve Está bien densa Me gusta ese azul Un lindo azul es Como un puma Denso Denso Barro Nieve Lo que voy a hacer Es ponerle combustible Porque Aunque es todo Muy cerca Este debe ser Uno de los motores De hecho Es uno de los motores Que más consume Impresionante Tiene la tracción total Permanente Y los diferenciales También bloqueados Permanentemente Eso Es lo menos indicado Para ahorrar combustible El camino es rapidísimo Pero Traga y traga Traga y no joda Esза Há Tiene que hacer Tiene que hacer Tiene que hacer Tiene que hacer Muy bien El NK38 Civil Se le puede Elevar Y bajar la suspensión Este no Me refiero a elevarla y bajarla manualmente Porque este también se le puede subir y bajar Pero compras Una más alta y la usas Genial, o una más baja Pero el Civil El nuevo, lo haces Andando Se llama ajustable Sustensión ajustable Bueno, muy bien Acá es donde vamos a cargar las vigas de metal Cargada Y nos vamos Hubiera estado bueno que el NK38 Civil El nuevo Tuviera como mínimo Una caja de carga como este Pero como mínimo Y tampoco sé cuánto tiempo Va a llevar en que Alguien Haga un mod Con ese camión Con una caja de carga Porque todo bien Se le puede Enganchar un Remolque O Una buena variedad De remolques Pero no es lo mismo No es lo mismo Que tener Una caja de carga La caja de carga La caja de carga Sólo Fue cuando tuve el juego pirata, que fue todo el año pasado, y bueno, este también, no hacía videos, pero hacía todo, lo primero que hacía cuando llegaba a un mapa, era hacer la caminería, para mí es lo primero, y bueno, esta vez no lo estuve haciendo porque estuve probando muchas camionetas, muchas pruebas de camionetas, y dejé un poco de lado el tema de la caminería, eso hasta ahora, porque me voy a dedicar a pleno, a todo el tema de caminería, puentes rotos, avalanchas, todo eso que obstaculice los caminos, los voy a dejar liberados, asfalto helado, con neumáticos para barro, no, es lo más indicado, pero acá estamos, cuando quiera frenar el NK, desliza y no es joda, descargamos, encargo completado, obstáculo rocoso, te estás creando una excelente reputación por la zona, solo con saber que andás cerca, la gente está tranquila, wow man, appreciate it, la recompensa 180 puntos de experiencia, y 1750 dólares, bam, alright man, ya podemos pasarlo más bien por acá, aunque quedó rocoso ahí, pero no importa, eso no molesta, no molesta para nada, yeah, so, un trabajo más, y una cosa menos por hacer, esperando que se hayan entretenido con el corto video, les digo, hasta la próxima, y con eso.